Deca te invita a Villa de Sachila, Oaxaca, México Sábado 6 de septiembre Se estremecerá con la presencia de la banda más dominante del momento Yo te llevo serenata No te gustan los corridos ni la banda Sábado 6 de septiembre En el Salón de Usos Múltiples Mega Bailazo de Coronación en Villa de Sachila, Oaxaca, México La banda de revelación del momento ¡Bamba Carnaval! ¿Por qué eres otra? En las cuestiones del amor es muy diferente ¡Bamba Carnaval! Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos ¡Emocionate! ¡Bamba Carnaval! Cuando no estés aquí Cuando necesites de tus brazos ¿Qué tienes? Me ilusionas, me confundes y te vas Con ellos, la Sonora Santanera Conjunto Marea Azul Y Comando Alterado Preventa 150 Taquilla un poco más Venta de boletos en Farma Pronto Tesorería Municipal Y novedades Candy ¡Bamba Carnaval!